La verdad que importantísimo esta iniciativa liderada por el vicegobernador Carlos Peralta con todos los legisladores de la provincia, tendiendo lazos de integración, escuchando problemáticas comunes, trabajando justamente en todo el desarrollo de productos turísticos combinados como él justamente hacía mención en su presentación y tanto por desarrollar, porque todavía a pesar de la larga historia que tiene Río Negro en su integración con Chile, bueno, todavía no tenemos nuestro paso propio, así que hemos trabajado, hemos acompañado al vicegobernador justamente allí en Santiago de Chile con la firme decisión del gobierno de la provincia de Río Negro para en el paso del manso Río Negro tener legítimamente su paso de integración con Chile y en este sentido también estamos trabajando con una reunión que se va a desarrollar en Bariloche más adelante para poder tener un trabajo y mejorar la conectividad aérea con Chile, para que Bariloche se integre con Puerto Amón, que desde Bariloche se integre el resto de las localidades patagónicas como pasó en el pasado y también, bueno, destacar muy especialmente la presencia de delegación de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, con una gran también presencia de legisladores argentinos, principalmente de la Patagonia, en este parlamento patagónico y sobre todo un hecho histórico muy importante en la cual ha ocurrido el día de ayer en Tecnópolis con la presencia de la Presidenta de la República en el día de la industria donde por primera vez en la mesa principal el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo estuvo sentado allí y es una demostración más justamente de esta decisión del Gobierno Nacional en el cual el turismo integra justamente estas actividades estratégicas en lo que hace al desarrollo, en lo que hace al crecimiento, en lo que hace a la generación de empleos y en definitiva a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.